¡Ey, tío! ¡Me ha picado el mechero, tío! ¡Oh, parezca a los Yankees! ¡Estás un salvador! ¡Fuego! ¡Acompaña a Rek a vivir la gran aventura! ¡Eh, eh, eh! ¡La chica en los encajes de quitarse aquí! ¡Entero en la cama junto con la loba! ¿Te lo has chupado? ¡Ahí que quieras asustar, tío! ¡Es una puta mierda, tío! En el camino se encontrará con Pablo Chacón, el rey de los estufas y amiguitos. ¡Será increíble, tío! Comeremos setas y volaremos con ovejitas, tío. ¡Haz que me la que reek y moooon! ¡Shh! Espero que conmigo seas más cariñosca... ¡No corte la cabeza! Si salgo vivo de aquí, he escrito un libro, tío. ¡Corre! ¡Ni se corra tirante! ¡No puedo avisarlo! ¡Qué coña haces aquí, tío! ¡Mmm, yeah! ¡Al menos tiene un culo, tío! ¡Te has metido un palo por el culo! ¡Ugh! ¡Y este ogro es! ¡Ugh! ¡Es red! ¡Es red! ¡Oh, estoy volando! ¡Aaah! ¿Quieres tirártela, tío? ¡Sí! ¿Empotrarla? ¡Sí! ¿Atarla? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, don! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Me muere! ¡Es red! ¡Me estoy seguiendo la droga, tío! ¡Droga, droga, droga! ¡Aaah!